Buenas, ¿qué más mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero muy bien y que Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Harry Blanco para aquellos que no me conocen y el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Y en esta oportunidad, como lo pudieron ver en el título, vamos a estar averiguando cuánto cuesta hacer un mercado acá en Venezuela. Lo primero que necesitamos para saber cuánto cuesta un mercado en Venezuela es la lista del mercado que vamos a estar averiguando. Un mercado para aproximadamente 15 días. Así que sin más nada vamos a hacer esa lista para ver cuánto cuesta ese mercado acá en Venezuela. Bueno, aquí estamos mi gente. Vamos a estar haciendo la lista. Tengo papel y lápiz en mi mano. Vamos a ver más o menos la lista que tengo en mi mente de un mercado para aproximadamente 15 días. Bueno amigos, ya por acá tengo una pequeña lista de algunos productos básicos que nos pueden faltar en un mercado para unos 15 días, 21 días, dependiendo de las personas. En esta oportunidad es un mercado basado en una pareja como mi esposa y yo. Vamos a estar saliendo a ver cuánto nos costaría hacer este mercado acá en Venezuela. Bueno mi gente, ya nos encontramos aquí en este centro comercial donde se encuentra hasta ahora el supermercado más grande de esta ciudad de El Vigía. Y en esta oportunidad mi gente vamos a entrar a ver cuánto nos costaría esta lista de mercado acá en Venezuela. Pero antes de entrar a averiguar los precios te voy a pedir un gran favor y es que te quedes hasta el final del video porque al final vas a saber cuánto cuesta el mercado en Venezuela. Además te voy a pedir que dejes un buen pulgar arriba para que YouTube pueda recomendar este video a muchas otras personas. Y si aún no te has suscrito a mi canal te voy a pedir el gran favor de que presiones un botoncito rojo como este que está por allá abajo para que te puedas suscribir. Y además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y sin más nada que decirle vamos a entrar para averiguar los precios y saber por fin cuánto cuesta hacer mercado en Venezuela. Y empezamos. La sal tiene un costo de 0,25 centavos de dólar. Este tipo de arroz 0,75 dólares pero tenemos uno más caro que es el Primor que vale más de un dólar con 20 centavos. Pero este serían 0,75 y como son tres sería un total de 2,25 dólares. La azúcar 0,75. Dos azúcares serían un dólar y medio. Bueno mi gente nosotros usamos este jabón para lavar la ropa. Este es de medio kilo. Nosotros compramos un kilo y son un dólar y medio. Pero este hace de un kilo cinco dólares el kilo. Cinco. El pan de sándwich bimbo mi gente. Dos dólares el mediano. Este que está aquí. La mayonesa mavesa mi gente. Dos dólares. Dos dólares. Y la salsa de tomate. Uno coma cincuenta dólares. Tenemos la de un kilo la mantequilla. Pero la que nosotros llamamos la de medio kilo. Dos dólares. La pequeña, la mediana. El aceite batel. De medio litro, un dólar y medio. Es decir, un litro serían tres dólares. Acá tenemos papel higiénico de diferentes categorías. Pero este me parece interesante porque trae 24 y dice que pagas 20. Es un poco más de cinco dólares. Como cinco dólares y medio, pagas 20 y te llevas 24 para que te alcance para los 15 días o un poco más. Este cartón de huevo que trae 30 huevos te vale 3 dólares. 3 dólares el cartón de huevo mi gente. Déjame en los comentarios cuánto vale 30 huevos en tu país. Acá en Venezuela el cartón trae 30 huevos y el medio cartón trae 15. Ahí tenemos los precios de la charcutería. Por ejemplo, el pollo entero, el kilos, 964, que son como 2 dólares. Y un pollo trae como 2 kilos y medio. Serían como 5 dólares un pollo entero. Las carnes, tenemos el lomito en 4 dólares el kilo. Sería 4 dólares un kilo el lomito. Entre las carnes, como 10 dólares de carne entre carnes variadas. Esta mortadela, 2 dólares y medio de pollo. El corral, es una buena marca. Trae un kilo. Muy buena, por cierto. El kilo de queso semiduro, 3 dólares. El duro te vale 4 dólares aproximadamente, pero nosotros llevamos siempre el semiduro. Porque, bueno, el duro es más caro. Y si hablamos de las verduras y hortalizas, se gasta un aproximado de 6 o 7 dólares. Pero, casi siempre se acaba antes de los 15 días. Y hay que salir a comprar nuevamente, para que lo tengan en cuenta. Acá tenemos el café sello rojo, que es colombiano. Y esta versión, que es la más económica. La de 125 gramos, 1 dólar 25. Mi gente, estas no tienen precio. Hay que preguntarlo en caja. Esta pasta primor, que es corta, tiene un costo de poco menos de 2 dólares. En la lista hay 3 anotadas. Tendrían que ser entonces aproximadamente 5 dólares con 50. Bueno, mi gente, este con flay es de maíz orito. Es el que a mí me gusta, la verdad. Es de 300 gramos y vale 2 dólares. Y como nunca puede faltar un dulcito, tenemos los famosos flips. Que son lo máximo, la verdad, de mis favoritos. 2 dólares esta caja. Bien sea de dulce de leche, o de chocolate, o de chocuavellana. Déjame en los comentarios cuál te gusta más de estos tres. Bueno, mi gente, y un kilo de leche. La verdad que estos no son los más comprados. Pero, bueno, a mí no me gustan mucho este tipo de leche. Pero tiene un costo de 6 dólares. Para que se haga una idea aproximada. Bueno, mi gente, estos atunes. 2 dólares 50, 2 atunes. 2 latas. Esta lata de sardina, 1 dólar y medio. Llevamos 2, serían 3 dólares las 2. Pero son grandes, miren. Si te gustan las carotas como a mí, o los frijoles negros, como le digan en tu país. Esta de medio kilo, 1 dólar con 10 centavos. Es decir, 1 kilo serían 2 dólares con 20 centavos. Las galletitas, el paquete era 1 dólar. La harina de trigo, 1 dólar. Bueno, esta crema dental con gato total 12, 3 dólares. Bueno, mi gente, en esta parte del video, la cámara por alguna razón no grabó. Pero les comentaba que para comprar algunas frutas para esos días, podríamos gastar un aproximado de 5 dólares. Solo en algunas. Bueno, mi gente, ya voy saliendo acá de este centro comercial, en este supermercado. Y tengo que decir que me faltaron buscar algunas cosas, mostrarles algunas cosas tales como desodorante, jabón para lavar los platos, cloro. Entre otras cosas que en la edición les voy a estar dejando más o menos cuánto puede costar. Y se lo voy a sumar al precio que les voy a decir en este momento de lo que pude mostrarles de esta lista, mi gente. Para un aproximado de 15 días puede ser más, puede ser menos. Depende de las personas que viven en tu hogar. Pero acá en Venezuela, estas cosas que les mostré, siempre buscando lo más económico porque hay que ser realista. En mi caso no voy a comprar lo más costoso, sino mostrándoles lo más económico o lo que podría entrar en las posibilidades de una persona. Y para 15 días, mi gente, acá un mercado y faltan algunas cosas sería un total de 89,95 dólares. Es decir, 90 dólares un mercado para 15 días y aún nos faltaron algunas cosas por mostrarles. En la edición te voy a dejar cuánto podría llegar a costar juntándole esto. Yo creo que podría pasar incluso los 100 dólares porque faltaron algunas cosas importantes como el desodorante, quizás el cloro, el jabón para lavar los platos, entre otras cosas. Bueno amigos, en este supermercado no encontré algunas cosas, sin embargo, ya lo he mostrado en otros videos y lo que no, les voy a decir rápidamente algunos de los precios. Por ejemplo, el champú, que es algo muy necesario, tiene un costo de 6,65 dólares. El desodorante, 2 dólares. El jabón de olor o el jabón para bañarse, 1,3 dólares. Si compramos 2, serían 2,6 dólares. El lavaplatos, para lavar los platos, vale 2 dólares. Y un litro de cloro, que se utiliza que si para el baño o para la ropa, 2,2 dólares. Entre otras cosas, los cuales no logré averiguar en ese día. Sin embargo, si quieres saber alguno de los precios, déjamelo en los comentarios y te lo estaré respondiendo. Pero esto da un total de 105.4 dólares para un mercado de aproximadamente 15 días. Y tengo que decirles, amigos, que esto es quizás para una pareja, como en el caso de mi esposa y yo, que somos nosotros. Pero si tienen hijos o si hay más integrantes en la familia, estos precios se irían mucho más elevados. Podríamos decir que con un aproximado de 100 dólares se podría hacer un mercado. Pero esta cuenta es para unos 15 días aproximadamente. Podría ser un poco más, podría ser un poco menos de 15 días acá en Venezuela. Pero lógicamente tenemos que hablar ahora del salario mínimo. El salario mínimo actualmente, mi gente, es menos de 2 dólares. Creo que casi un dólar es lo que se gana una persona al mes. Y los que ganan medianamente bien podrían ganarse 60, 70, 80. Si ganas muy bien acá en Venezuela, podrías ganarte 100 dólares en un mes. Y acá, sacando la cuenta de un mercado aproximado para 15 días, serían 100 dólares. Es decir, que al mes podrías gastarte hasta 200 dólares en mercado y en artículos personales. Entonces, si te ganas 100 dólares al mes, tampoco te alcanza para comprar un mercado para una pequeña familia de 2 o 3 personas. Quizás tú que me de otro país podrás decir, bueno, 100 dólares para 15 días podría ser comprable. Sin embargo, dime tú en los comentarios cuánto te gastarías tú para un mercado de 15 días aproximadamente. Pero bueno, mi gente, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad que espero que les haya gustado mucho esta aventura. Y puedan atacar sus cuentas aproximadas de cuánto gastaría un venezolano al mes o cada 15 días para hacer mercado acá viviendo en Venezuela. Y sin más nada que decirle, espero que les haya gustado. Y si es así, recuerda que me puedes apoyar dejando tu buen pulgar arriba, tu me gusta. Además, un comentario de qué te parece la situación acá en Venezuela. Y si aún no te has suscrito, bienvenido a este canal. Te voy a pedir muy cordialmente que presiones un botoncito rojo como este que está por allá abajo. Para que te suscribas y además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video o una nueva aventura desde acá. Me despido de todos ustedes, esperando que se cuiden mucho, que cuiden su país para que no tengan que llegar a estas condiciones. Y será hasta un próximo video. Adiós. Adiós.